La propuesta que estamos realizando en nuestro grupo para la Universidad Tecnológica de Pereira en el Diplomado es utilizar las TITs en la comprensión e interpretación de textos. Nosotros hemos visto una dificultad a nivel de los niños, que los niños están obteniendo muy bajos resultados en lo que es las pruebas a ver en interpretación y comprensión de textos y por lo tanto al tener el rendimiento académico muy bajo miramos la necesidad de aplicar una HD que ayude a motivar estos procesos para que así el niño tenga un mejor resultado. Ese es el problema que nosotros hemos tenido en cuenta para revisar el proceso. En vista al problema que se está presentando con los estudiantes, que es la baja comprensión, el bajo rendimiento que están teniendo los estudiantes en las pruebas a ver, en la comprensión e interpretación de textos, lo que nosotros queremos hacer como objetivo general es que el estudiante se motive mucho más por medio de una ayuda hipermedial dinámica. Cuando yo hablo de una ayuda hipermedial dinámica estamos hablando de videos, textos, imágenes, todo aquello que haga el estudiante a motivarlo mucho más, hacerlo mucho más interactivo y mucho más participativo. Con esta herramienta queremos fortalecer la comprensión e interpretación de textos. Ese sería en sí el objetivo de este proyecto.